Hola amigos, bienvenidos una vez más a Cocina Fácil con Juan Martín. Hoy vamos a preparar unos filetes de tilapia en un guiso, pero en el guiso vamos a usar de base zumo de naranja. Estamos utilizando unas naranjas dulces. Bueno, vamos a pasar a explicar y a mostrar los diferentes ingredientes que vamos a utilizar en este video. Bueno amigos, entonces aquí tenemos de ingredientes, perejil y cilantro picado al gusto. Tengo aquí también dos tomates picados en cuadritos. Tengo un poquito de pimentón también picado. Y aquí estoy utilizando cebolla larga también picada. La base de este guiso va a ser zumo de naranja. Estoy utilizando un vaso como el que estamos viendo acá. Este lo exprimí con un exprimidor de naranja. No tiene pepas, solamente un poquito de pulpa. Y les voy a mostrar aquí, tengo los filetes de tilapia. Estos filetes vienen empacados y ya están listos para prepararlos. Entonces ahorita vamos a empezar a hacer nuestro guiso. Vamos a agregar el jugo de naranja. La cebolla picada. Vamos a agregar los trocitos de pimentón. Voy a agregar el tomate. Voy a agregar ahora el cilantro y el perejil. Ahora vamos a mezclar nuestros ingredientes. Ahora vamos a agregar sal espolvoreada para saborizar al gusto. Vamos a tapar para que empiece su cocción. Y esperamos más o menos un minutico para luego sí empezar a adicionar los filetes de tilapia. Voy a agregar aquí en esta dosificadora. Ahora tengo diferentes tipos de hierbas. Tengo orégano, laurel, tomillo. Tengo también ajo. Entonces vamos a agregar un poco a este guiso. Y ahora voy a empezar a agregar los filetes. Listo, ya agregamos todos los filetes. Ahora vamos a agregarle un poquito más de hierbitas a las especies que tengo acá. Bueno, ahora vamos a tapar y a esperar una cocción aproximadamente de 15 minutos. Listo, ya pasaron los 15 minutos de cocción. Ahora vamos a servir. Listo, amigos. Aquí ya tenemos nuestro filete de tilapia servido. Acompañado con una porción de arroz y aguacate. Y le agregué un poquito de la salsa encima al filete. Bueno, amigos. Espero que disfruten este video. Lo compartan con sus amigos. Cualquier duda, me dejan el mensaje aquí en el canal que a la brevedad estaré respondiendo a sus inquietudes. Gracias por visitarme. Estamos en contacto. Chao.